El reloj de cuerda de los tiempos Las estrellas te contarán, los cielos y los vidrios te contarán Que no hay sobre la tierra un corazón que te ame igual Voy a coronarte con cantos de arena y escribiré un poema de contemplación Voy a publicar la tesis de tu oreja, proclamaré un teorema De este gran amor Te contarán la luna y las estrellas, te contarán los cielos del camino Y en tus risas se oyen los tambores Vamos a pasear dolores a la luz de las calles Si te tienes que marchar, mientras puedes regresar Cuando escuches la guitarra y el bombón El puerto me está llamando Me está llamando Pa' que venga a formar un mambo Me está llamando Cuando puedes sentarse en los bajos Me está llamando Con la campanita y el bombón Me está llamando También lo puedes seguir bailando de noche a la mañana Me está llamando Para que me vayas Para que me vayas Pa' el canario Pero que mira que no vas a encontrar amor como el pío Sobre la tierra Y en un cometa Ni en el espacio infinito Que las estrellas Que no, que no, que no Encontrarás un cariño Sobre la tierra Y en un concierto No te besos Sobre la tierra Oye Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah La luna y la estrellas Decontarás Los cielos del camino Te contarán Que no hay sobre la tierra Un corazón que te amé igual Un corazón que te amé igual Un corazón que te amé igual Que lindo ¡Gracias!